...de teléfono a nuestro compañero Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, lo cierto es que, viendo esta sentencia contra Rodrigo Lanza, condenado a cinco años de cárcel, pero que al final va a ser un año más y va a salir libre, pues uno se le queda pasmado, como decía Alfonso Guerra, ¿no? Sí. Sobre todo empieza a haber una corriente que yo creo que es obvia, ya hablas con la policía y te la confirman, y es que los delitos que tienen un componente ideológico son clarísimamente mayoritarios contra un determinado pensamiento que contra otro. Traducido, hay muchísima más delincuencia por un motivo ideológico, por motivo de odio ideológico, hacia la gente que piensa en clave de centro-derecha, liberal conservadora de derecha, muchísimo más que lo que puede haber en la otra dirección. Esto, en un sistema penal que se tomase las cosas en serio, un sistema político que decidiera atender a los problemas y a las gravedades de lo que va ocurriendo y al riesgo real de una posible delincuencia, tendría que llevar precisamente a dar una mayor protección a ese colectivo, para cortar de raíz lo que se puede convertir en una corriente muy generalizada. Bueno, en vez de eso, lo que estamos viendo es que se hace exactamente lo contrario. De hecho, ya no solamente es una cuestión penal, es que desde instancias políticas y desde los partidos se lanzan mensajes de odio clarísimamente identificativos de ese colectivo. Pongo el ejemplo muy claro, que yo creo que lo estará pensando todo el mundo. Cuando Pablo Iglesias lanza su alerta antifascista, ¿qué es lo que está pidiendo? Esto lo sabemos absolutamente todos. Está pidiendo un movimiento en el cual se vaya con determinada actitud, que desde luego no es pacífica, contra colectivos de derecha. ¿Contra el colectivo de Vox? Sí, y contra el colectivo del PP exactamente igual, porque pactaba con Vox. Incluso se ampliaba al colectivo de ciudadanos. Tú no puedes permitir, en un sistema que tiene que salvaguardar el orden público, que tiene que evitar que haya una corriente delictiva, tú no puedes permitir que se estén lanzando determinados mensajes, porque evidentemente tienen un constitutivo de odio, de incitación al odio. Bueno, en el caso de Pablo Iglesias se hizo algo cero, pero no solamente es que lo hiciera Pablo Iglesias, es que salieron personas del Partido Socialista, no con las mismas palabras, pero decir, hombre, hay que entenderlo, es que hay una amenaza fascista en España. Dice, oiga, usted no puede lanzar los mensajes que quiera, usted no puede decir las barbaridades que le dé la gana en televisión, ¿dónde está la amenaza fascista? Era todo falso, y además se lanza con un único fin, electoralista, movilizar a sus votantes. Cuando tú ves esa corriente, dices, ya no solamente es una cuestión penal, hay una cuestión penal, efectivamente hay una cuestión política que impulsa esa cuestión penal, hay una ansia por parte de determinados partidos de utilizar cualquier cuestión con tal de agilizar su voto, aunque se tengan que inventar todo, y aunque catalicen el odio. Lo vemos en esto, lo vemos en Cataluña. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la prensa separatista? ¿Qué es lo que está ocurriendo con los políticos separatistas? Permanentemente están incitando al odio. ¿Se hace algo? No se hace absolutamente nada. Y, Carlos, ¿quién son los padrinos de este tal lanza? Porque este señor tiene padrinos. Bueno, yo eso, la investigación no ha llegado a concluirlo, yo no sé muy bien quién será el que le haya instigado, el que le haya instigado, eso sí que a mí se me escapa, ¿no? Pero los movimientos que están en estos momentos lanzando determinadas alertas antifascistas, pues todos sabemos de dónde proceden. Y, efectivamente, hay determinados colectivos especializados en ello. El caso particular de este señor, pues yo no sé muy bien quién será el que lo ha patrocinado, no sé muy bien si tiene alguien que le haya instigado, no lo sé. Ahora, tenemos un caso, por ejemplo, en Cataluña, donde es muy obvio, ¿quiénes son los padrinos de los CDR? Hay un señor que se llama Quintorra, que directamente les lanzaba mensajes de apretad, apretad. O sea, a mí el asunto particular me preocupa muchísimo, es una salvajada, es una barbaridad, el asunto general me preocupa todavía más, porque lo que veo es que no es un caso aislado, es decir, que se utilizan determinados incentivos de odio para acabar consiguiendo que ocurran barbaridades. Y eso es peligrosísimo, eso es delicadísimo. Y en el caso, repito, de los nacionalismos, vemos que eso se inocula incluso desde las propias escuelas. Es decir, los mensajes de los España nos roba, España nos machaca, España permanentemente nos está haciendo afrentas, somos considerados una colonia de España, eso acaba calando en la gente. Y es imposible mantener una unidad de un país, es imposible mantener una unidad de mercado, es imposible mantener una unidad de convivencia, ellos que tanto hablan de convivencia, cuando permanentemente estás lanzando mensajes que te llevan a enfrentarte a tu hermano. Es una barbaridad lo que está ocurriendo. Carlos, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10, a las 10 de la noche con tu superprograma, con España Cuesta, que nadie se lo pierda. Un fuerte abrazo. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Gracias, Ángel. Y amigos, pues lo cierto es que lo están ustedes viendo. O sea, aquí...